Líneas de voz de los nuevos colores de la segunda temporada de Color Lore. Silver. Lavender. Burgundy. Ice. Salmon. Hunter Grain. Charcoal. Wine. Light green. Banana. Blueberry. Skin. Scarlet. Ivory. Galaxy. Chocolate. Ebony. Bluish gray. Vermilion. Pearl. Red purple. Transparent. Rainbow. Para que no haya spoilers, todavía no puse las transformaciones cuando usan sus cristales de poder. Bueno, hasta el siguiente video. Bye. Bye.